¿Cuál es el problema de la educación? En la iglesia, en lugar de liberar educación, es tu dinero educativo. A ver, ahora de escuchar, se pregunta que ya le hice un argumento de la reforma educativa. Sí. Entonces usted está de acuerdo que solo con votar en otra reforma educativa porque es una razón así, aunque tenga coches privadas, no importa. No, o sea... O sea, digo, pregunto. Sí. La reforma educativa... O la reforma energética, aunque tenga... o sea, que saben ya de gasolinería, o sea, hágase la voluntad en las muras de la gasolinería del otro lugar de día. O sea, por favor, ¿no? ¡Toma lo mejor! ¡Eso es ya! O sea... 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 muy preparado usted es un mes muy preparado ya me guste ahora me guste usted es un mes muy preparado usted sabe lo que usted dice se lo damos con su conciencia usted muy bien, usted es saludable gracias usted es la rica de maestros también le puedo decir que dos hermanos maestros, dos hermanos maestros indígenas la izquierda lamentablemente ha estado equivocada para que vea usted usted sabe quién soy yo yo soy David Vega el último orador en Tlatelol porque con el micrófono el día 2 de octubre es su servidor yo soy un referente histórico y tengo una vida sencilla dedico a tres actividades a las actividades a ir a pisar practico la charrería promuevo la charrería en el estado educando a los niños en valores y aquí tengo una alumna que podría decir qué tipo de maestro soy mire, yo creo que hay muchas las carpetas en este estado que trabajan todos los días que se esfuerzan más allá de cualquier cosa que hacen su lucha diaria y que yo nada más quiero decir un dato hay dos tipos de cuestiones de la sucia quienes hacen guerra sucia la guerra sucia significa mentir sobre tal hecho la guerra sucia es aquello que droga y que no es cierto hay verdades y comprensiones que no hay uno de ellos mire, usted como yo y muchas que las califican yo sé que ustedes parten de esa pues, por supuesto es parte de esa pero, suerte es que bueno que nos conocemos aquí en este ámbito no para ganar muchas tardes hasta luego muchas tardes gracias hasta luego gracias 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 gracias